Sabemos que la situación crítica que sufren los periodistas y medios de comunicación en México es lamentablemente de larga data. Pero hoy contemplamos perplejos cómo a partir del cambio de gobierno, hace tres años, los asesinatos a estos profesionales se han triplicado. Es inexplicable, frente a esta trágica situación, la retórica presidencial contra los periodistas y los medios de comunicación. Solo desde principios de 2022, seis periodistas han sido brutalmente asesinados, marcando uno de los peores periodos para la prensa mexicana en los últimos tiempos. A los demócratas no nos gusta que el presidente de un país señale a periodistas en sus frecuentes alocuciones en público, y menos aún si se da la fatídica coincidencia que se convierten en víctimas. El periodismo tiene un carácter allí especial, porque mientras tenemos víctimas, como digo, en toda la geografía mexicana y en algunos estados, ya el crimen organizado, aliado en gran parte a los poderes públicos, se ha hecho con el poder efectivo y mata directamente a todo aquel que se le opone o se le molesta. Los periodistas son un caso especial porque son objeto de acoso directo, de señalamiento por parte de las autoridades en la capital.